Buenos días a todos, excelentísimos señores consejeros, representantes de Cáritas de Ocesana, de Cruz Roja y del Banco de Alimentos. Buenos días a los profesionales de los medios de comunicación. Por supuesto, buenos días y muchísimas gracias a todos los voluntarios de las tres entidades aquí presentes y al resto de invitados también bienvenidos a este acto tan bonito que coincide con la Navidad, un tiempo en el que recordamos que debemos ser más generosos, más solidarios, estar mucho más cerca de quienes más lo necesitan, un tiempo en el que recordamos que no podemos dejar a nadie atrás, en tiempos de extremo individualismo, de indiferencia, en el que algunos quieren que nos miremos únicamente al ombligo, es un verdadero orgullo ver cómo en Castilla y León hay tantas personas que miran al prójimo, que le miran a los ojos y le dicen que aquí hay alguien para ayudarle cuando más lo necesitan, porque efectivamente hay situaciones aún de mucha dificultad económica y social, tantas veces olvidada, tantas veces silenciada por otras noticias que producen más clics, pero que sin lugar a dudas tienen mucha menor importancia. A mí me gustaría subrayar en este sentido el papel humildemente que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León, en el que tenemos muy presentes todas estas necesidades sociales, porque si algo debéis tener claro es que ninguno de los problemas que afectan a todas las personas con las que tratáis todos los días, ninguno de esos problemas no son ajenos, somos muy conscientes de su existencia y hacemos todo lo que está en nuestra mano para resolverlos. Los presupuestos del ejercicio 2023, que se aprobarán pasado mañana, son buena muestra de ello. Este Gobierno, no otro, este Gobierno ha aprobado los presupuestos más sociales de la historia de Castilla y León, unos presupuestos que ponen el foco en las familias, para llevarles en un momento de muchísima dificultad económica, en el que se encarece la cesta de la compra, en el que se encarece la factura de la luz y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para ayudar a resolver estos problemas, desde las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y desde todas las demás. Me gustaría agradecer uno por uno a todas las entidades que han recibido estos 75.000 euros para llevar alimentos a las familias más necesitadas. Gracias al Banco de Alimentos por estar donde los demás no llegamos, por dar ese alimento tan necesario a quienes no pueden pagarse la cesta de la compra. Haceis una labor imprescindible y creo que es de agradecer. Igualmente, muchas gracias a Cáritas Diocesana por la tarea tan importante que hacen. Hay catástrofes naturales, dramas sociales, grandes tragedias familiares que ocupan durante algunos días los focos de los medios de comunicación que hacen que los políticos acudamos a la llamada para atender ese momento puntual. Pero cuando todos nos vamos, cuando los medios ya no están, cuando los políticos nos volvemos a los despachos, ahí está Cáritas Diocesana haciendo un trabajo silente, pero imprescindible, para atender las demandas sociales y las tragedias sociales que nos tocan vivir. Y lo mismo a Cruz Roja. Gracias. Me encanta ese lema de ser mejores, de nos hacen mejores. Realmente, las tres entidades nos ayudáis a ser mejores y nos ponéis los pies en la tierra siempre con vuestras acciones, allá donde nosotros no llegamos. Me gustaría agradecer especialmente también la tarea de Tierra de Sabor. Como os he dicho, es una marca totalmente reconocida a nivel nacional. Sí que es verdad que nosotros no nos conformamos. Tenemos un plan muy ambicioso para dar a conocer a nuestra industria agroalimentaria, a nuestros productos de calidad, no solo en España, sino a nivel internacional. Sabemos que se ha hecho un trabajo correcto hasta ahora, pero a nosotros nos sabe a poco y queremos más. Tenemos un plan para el ejercicio 2023 que creo que va a ser muy satisfactorio, no solo para la propia consejería, sino para todos los integrantes de esta marca de calidad de Tierra de Sabor, que nosotros vamos a hacer un esfuerzo ambicioso para darlo a conocer aún más. Y, sin más, me gustaría decir que el coro de los alumnos del Colegio Lasalle, del Colegio Lourdes de Valladolid, nos han robado el corazón durante un momento con sus villancicos navideños. Nos hacen recordar que este es un momento de tradición, es un momento de hacer comunidad, de volver a nuestros pueblos, a nuestra tierra, de ver a todos aquellos que nos han echado de menos durante el resto del año. Y me gustaría animar a todos estos niños del Colegio Lourdes a que persistan, que sigan haciendo colectivo, que sigan cuidando a sus cuadrillas de amigos, que sigan cuidando a sus familias, que sean rebeldes frente a este individualismo que les quiere solos, les quiere autosuficientes, les quiere sumisos. Deben ser libres para pensar por sí mismos, no aceptar consignas ni manipulaciones de nadie, deben proteger su propia inocencia frente a quienes quieren robársela y tienen que desafiar al individualismo que la sociedad nos quiere imponer, recordando que hoy más que nunca, en tiempos de dificultad, la familia, nuestras comunidades, son el refugio que nos protege ante todas las dificultades que tenemos que afrontar. Y como ellos han recordado, ahora no se celebran las fiestas, las fiestas en Valladolid fueron en septiembre, en Burgos fueron en junio, coincidiendo con San Pedro, ahora celebramos la Navidad, celebramos que nace el niño Jesús, que nació en un pesebre y que nos recuerda que tenemos que estar pendientes de quienes más lo necesitan, ahora más que nunca. Gracias. Gracias.